El grupo de árbitros norteamericanos que elaboran en la actual temporada de la pelota de invierno dominicana pusieron su renuncia irrevocable este domingo y de inmediato comenzaron a gestionar su partida del país por temor a su seguridad personal. Esta decisión se tomó luego de que el dirigente de los Tigres del Dicey, José Offerman, le lanzó un puñetazo al árbitro norteamericano Daniel Rayburn tras una discusión en el partido del pasado sábado entre Tigres y Gigantes, donde el equipo azul quedó descalificado. El toleteo hace una discusión en el partido del pasado sábado entre Tigres y Gigantes, donde el equipo azul...